Hola gente, aquí Elite Speaker Man comunicándose y si, salió Skibin y Toilet 72 parte 1, y pasan bastantes cosas interesantes y geniales, así que míratelo completo porque está increíble, cabe aclarar algo, en este episodio salen bastantes toilets y los analizaré a todos, su altura, armas, etc, así que espero lo disfruten y comencemos. Gracias por ver el video. 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 Este 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 video. Este. 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 Este video. Este video. Este video. Este video. Este. 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 video. Este. 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 pensó. Este. este. video. 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 este. video. que. Este. sabe. Este. 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 primera aparición en Kivid y Toilet 12 más uno, este tiene una gran altura, midiendo aproximadamente 8 metros, cuenta con dos jetpacks y uno central en su parte inferior que sería como su núcleo, tiene una lente y está blindada, cuenta con cuatro cañones de plasma, los cuales son los mismos que tenía el, Titan Speakerman infectado mejorado, solo que son azules, teniendo dos inferiores y dos superiores estando en su parte delantera, este tiene una gran resistencia contra explosiones por el blindaje, y tiene una habilidad especial, la cual aunque tarda 3 segundos en lanzarlos, es super poderoso, este lanza una poderosísima orbe de plasma teniendo el doble de fuerza que el cañón dedo del Titan, Camara, ya que este es la misma forma pero con un mayor tamaño, midiendo 4 metros la orbe de energía, esta Spider empieza a dispararle con sus cañones inferiores, el mutante se cubre con el escudo y el casco pero es inútil, y es totalmente destrozado, aunque intentó escapar aún así se cayó porque le rompió el jetpack siendo totalmente humillando, hasta se escuchó el ruido detuvo que el señor Bumpon en sus videos son, luego un impacto le golpea a la Spider, hasta que se escucha sonido de un tanque avanzando, llegando un Skibidi Toilet mente nueva que yo llamé, Skibidi General, este Skibidi Toilet es un Toilet bastante grande, si no contamos su armamento este mediré 7 metros, vemos que está montando en un tanque, haciéndolo un poco lento al avanzar de este mismo, este tiene 5 cañones contando el de su tanque, este tiene la habilidad de sacar 2 antiaéreos en sus lados, las balas de este cañón miden aproximadamente 1 metro de largo. Este Skibidi Tank le lanza todo su arsenal al Spider, hasta tal punto que nos deja en el piso, el Spider no se rinde aunque esté herido y usa todo su poder para darle tremendo cañonazo al Skibidi Tank, que termina recibiéndola, explosión matándolo al instante, haciendo el gruñido de broma que hizo el científico en los shorts de Youtube. Luego volteamos a ver al Spider y le damos like, esté asistiendo con la cabeza, luego de eso nosotros avanzamos mientras el Spider acaba con todos los Toilets que aparecen, nosotros le lanzamos un granadazo a un Toilet lanza cohetes mientras nos acercando al mutante Swap para tener, nuestra venganza por lo que nos hizo anteriormente, nosotros vemos la voz del mutante que estaba en el piso, el mutante herido nos alza el dedo sabiendo su final, hasta que de repente se empiezan a escuchar explosiones y sonidos metálicos de postes eléctricos, el mutante se ríe siniestramente con una sembrisa en su rostro, ya que volteamos y vemos todos los postes caerse a lo lejos, llegando así el, Geto y Led 4.0 todo imponente, volando por abajo para causar todo el caoa posible, aquí nos elevamos demostrando que nuestro mecha tiene un jetpack pudiendo volar, el Geto y Led al vernos nos hace el gesto coqueto de las cejas, este al hacer eso, dispara hasta que el rayo de él nos alcanza y de un solo toque de su rayo ya nos tumba al suelo, por suerte equilibramos y caemos bien, el Geto y Led empieza a, disparar a todas direcciones destruyendo todo a su paso, hasta empieza a recibir disparos del Spider, el Geto y Led ni siquiera se inmute y los recibe en el rostro mientras levanta la ceja, cuando el Spider carga y lanza su ataque más poderoso se lo lanza al Geto y Led, pero este activa un campo de fuerza rechazando el ataque por completo, el Geto y Led contraataque dándole con 3 láser de sus, costados, esta es una técnica del Geto y Led, este prefiero guardar la mayor cantidad de energía posible, gastando lo justo y necesario para lo que el requiere, el Geto y Led le da con mínimo esfuerzo hasta hacer caer y ser destruido por completo, luego nuestro mecha empieza a fallar por los múltiples daños que sufrió, mostrando el típico lojo de muerte de Windows, esto obligando al, camaraman científico a salir del mecha mejorado, las mejoras de su mecha son bastantes, prácticamente le cambio todas las armas, teniendo dos puños los cuales pueden sacar cuchillas, estos tienen la función de una mano normal pero gradeada, también tiene dos cañones como los del argel hacer que ya mencionamos y un jetpack en su parte trasera, comando de voz, uso táctil, hasta te puedes ver y jugar jueguitos en el mecha, algo interesante que vi aquí es que cuando bajas escuchan sonidos de zapatos, luego este se para y vemos que ahora tiene piernas, ya que si sabrán este perdió sus piernas en batalla, iba en el mecha sin piernas, pero ahora tiene unas nuevas, seguro sean prótesis como las del destapacaños, hablando de eso, este camaraman científico era compañero del destapacaños, desde siempre codo a codo como guerreros, aunque en esa lucha no tuvo la suerte del destapacaños, ambos fueron llevados a la base camaraman, por los man que estaban por la ciudad, de todas formas sabemos que esa ciudad ya fue recuperada en episodios pasados, visto eso, volvemos a mirar al jetoylet viendo todos victorioso como un verdadero líder, vemos de fondo aquí dos cajas, la cual una de ella, lleva un proyecto sin terminar de científico como dijo el señor boom en una entrevista, también vemos al Skibidi Aywoki por el sombrero y las risas que se logran escuchar, vemos al científico que ya lo vamos a salir en el episodio 71, y al Skibidi Mutante de Elite 2.0, también vemos de fondo al Skibidi DJ, el cual por alguna razón está volando sin jetpack como los primeros toilets, puede que este sea un error de animación o tal vez sea realmente así y realmente puede volar sin jetpack, pero esto aún es inconcluso, luego llega el Skibidi Soldador y le dice unas palabras al jetoylet, este le responde normalmente y el Skibidi Soldador al escuchar sigue el camino, mientras sigue la conversación hasta que de repente, llega el astrotoylet 02 mejorado bien importante y destroza con la fuerza de gravedad de sus pinzas al toilet soldador, ahora preguntó, ¿por qué mierda está tan grande el astrotoylet? dijo es que en mi anterior análisis calculé su altura por su amigazo que parecía en casi del mismo tamaño y su compa era grande pero esto ya es una salvaje de tamaño, apenas y el astrotoylet que suponía de tamaño es así comparado con una sola tenaza, este haciendo estimaciones actuales ve diría aproximadamente 50 metros de altura, y sus pinzas estiradas unos 80 a 100 metros, o sea demasiado, esta agarra y destroza al toilet soldador el cual hace el grito del jetoylet cuando vio al titán TV man. Este astrotoylet le lanza al toilet soldador mientras dice unas, palabras, hacia el jetoylet las cuales traduciré. Ahora bien, no hablaremos de que el jetoylet vuela sin usar el jetpack, sino de lo que habla, diré tres teorías y diré mi sincera opinión con fundamentos de estas, algunas son de la comunidad y otras son mi opinión personal, la primera es que el jetoylet en algún momento hizo algo malo contra los toilets, lo cual no tiene sentido debido a la cantidad de veces que estuvo al borde de la muerte por los toilets, la segunda es que traicionó al científico por dejarlo vendido en la base, lo cual no tiene sentido ya que los astros están en contra de los toilets, todos los toilets lo saben y los ven como traidores así que no, la tercera es que todo fue un malentendido, la cara de jetoylet muestra vergüenza, puede que estos astros vieron que el jetoylet no hizo nada para ayudar a los toilets, dejando que, desinfecten al titán speakerman, ellos le recalcaron lo que hizo, pero el jetoylet prefirió desaparecerlo, el tenazas solo quería ayudar a su amigo y lo iban a eliminar al jetoylet por no ayudar, y atentar con la vida de un teniente toilet. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que los astros eran aliados del jetoylet, pero desde que se empezaron a odiar por la cobardía del comandante, ellos lo ven como traidor y fracasado por dejar a los toilets en la ruina, y los toilets os ven como traidores que quisieron eliminar a su jefe. Este activa todo su poder y sus ojos brillan, yo creo que se va a lanzar unos rayos de los ojos como su amigazo el astro 01, y en mi opinión y predicción, sin fanatismo aunque me guste el astro toilet por lo poderoso y misterioso que es, yo dijo que el jetoylet le va a hacer bosta, ya, que él sabe lo que puede hacer, y el astro no, además todavía tiene mas haces bajo la manga, el jetoylet no es solo la first, así que espero Dafuk le meta cosas interesantes a ambos, ya que estuve meses esperando esto, ya que desde el episodio 71 sabía que esto iba a ser inevitable, lo único que espero que geman se amacho y se quede, si una copia débil de la corral o al titan speakerman y camaraman. Como el en su versión mas fuerte no podrá contra el astro que depende ser las tenazas para ganar. El astro toilet prepara sus tenazas a máxima potencia sobrecargándose, y el jetoylet 4.0 activa todos sus cañones y el núcleo a máxima potencia, terminando así este episodio. Madre mía que final mas abierto, ahora a esperar dos semanas mas para el próximo episodio, el próximo episodio será épico, mostrándonos un enfrentamiento épico y mas probable, cuando esté a punto de haber un ganador llegarán los titanes o algo pasará, Dafuk Boom está lleno de sorpresas como en este episodio, quiero ver que les ha parecido, tengo mis teorías personales sobre lo que pasará en el siguiente episodio, pero ahora dime que opinas en los comentarios, dejate like y suscríbete si no lo estás, por mi parte espero les haya gustado mi análisis, élite speakerman se, despide y nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!